¡Vamos allá! Mirando desde mi balcón las transeúces haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes y ella busca algo en su cartera y yo me digo ya llegó la primavera y la maceta enfrente se llenó de brotes y allá abajo el barrio se llenó de escotes y la tarde se escapa verso adentro y yo sigo buscando sin encontrar mi centro y pongo ladrillo sobre ladrillo y sigo sin dar con el estribillo y entonces me pregunto ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario las siete puertas sagradas de tu santuario la extraña luz de tu cámara oscura el infranqueable cerrojo de tu armadura las transeúces se han organizado tienen el deambular sincronizado y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría cada farola tiene ya su bailarina y la banda viene entrando por la esquina y la tarde enseña la cintura y el tiempo enseña que hay cosas que ni el tiempo cura y las musas huyen sin las asedias y otra canción que va a quedar a medias y entonces me pregunto ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario las siete puertas sagradas de tu santuario la extraña luz de tu cámara oscura el infranqueable cerrojo de tu armadura ¡Vamos, te vas! 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 Gracias por ver el video.